1. ¿Qué es Ketiapina? Ketiapina pertenece a un grupo de medicamentos denominados antipsicóticos. ¿Para qué sirve la Ketiapina? Ketiapina se puede utilizar para tratar varias enfermedades, tales como Depresión bipolar, por la que usted se siente triste. Puede encontrar que se siente deprimido, se siente culpable, con falta de energía, pierde el apetito o no puede dormir. 2. Manía, por la que usted puede sentirse muy excitado, eufórico, agitado, entusiasta o hiperactivo o presentar poco juicio lo que incluye estar agresivo o violento. 3. Esquizofrenia, por la que usted puede oír o sentir cosas que no están ahí, creer cosas que no son verdad o sentirse anormalmente receloso, ansioso, confuso, culpable, tenso o deprimido. Su médico puede continuar recetándole Ketiapina incluso cuando usted se encuentre mejor. 2. ¿Cómo tomar Ketiapina? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Su médico decidirá su dosis inicial. La dosis de mantenimiento, dosis diaria, dependerá de su enfermedad y de sus necesidades pero normalmente estará entre 150 mg y 800 mg. 2. Tomará sus comprimidos una vez al día, al acostarse o dos veces al día, dependiendo de su enfermedad. 3. Trague sus comprimidos enteros con ayuda de agua. 4. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos. 5. No tome sumo de pomelo mientras esté tomando Ketiapina. 6. Puede afectar a la forma en la que el medicamento actúa. 7. No deje de tomar sus comprimidos incluso si se siente mejor, a menos que su médico se lo diga. 7. Problemas de hígado. 8. Si tiene problemas de hígado su médico puede cambiar su dosis. 9. Personas de edad avanzada. 9. Si tiene una edad avanzada su médico puede cambiar su dosis. 10. Uso en niños y adolescentes. 10. Ketiapina no se debe utilizar en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. 11. Si toma más Ketiapina del que debe. 11. Si toma más Ketiapina del que le ha recetado su médico, puede sentirse somnoliento, sentirse mareado y experimentar latidos cardíacos anormales. 12. Contacte inmediatamente con su médico u hospital más próximo. 13. Lleve consigo los comprimidos de Ketiapina. 14. Si olvidó tomar Ketiapina. 15. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. 16. Si está muy próximo el momento de tomar la siguiente dosis, espere hasta entonces. 17. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 18. Si interrumpe el tratamiento con Ketiapina. 19. Si deja de tomar Ketiapina de forma brusca, puede ser incapaz de dormirse, insomnio, o puede sentir náuseas, o puede experimentar dolor de cabeza, diarrea, vómitos, mareo o irritabilidad. Su médico puede sugerirle reducir la dosis de forma gradual antes de interrumpir el tratamiento. 19. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. 20. Posibles efectos adversos. 20. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 21. Muy frecuentes, pueden afectar a más de uno de cada diez personas. 22. Mareo, podría dar lugar a caídas, dolor de cabeza, sequedad de boca. 23. Sensación de somnolencia, que puede desaparecer con el tiempo, a medida que siga tomando Ketiapina, podría dar lugar a caídas. 24. Síntomas de interrupción, síntomas que se producen cuando usted deja de tomar Ketiapina, que incluyen no ser capaz de dormir, insomnio, sentir náuseas, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, mareo e irritabilidad. Se aconseja una retirada gradual durante un período de al menos uno a dos semanas. 25. Aumento de peso. 26. Movimientos musculares anormales. 27. Estos incluyen dificultad para iniciar los movimientos musculares, temblor, sensación de inquietud o rígidez muscular sin dolor. 28. Cambios en la cantidad de ciertas grasas, triglicéridos y colesterol total. 29. Frecuentes, pueden afectar hasta uno de cada diez personas. 30. Latido cardíaco rápido. 31. Sentir como si su corazón estuviera latiendo con fuerza, latiendo deprisa o tiene latidos asaltos. 32. Estreñimiento, estómago revuelto, indigestión. 33. Sensación de debilidad. 34. Hinchazón de brazos o piernas. 35. Presión arterial baja cuando se está de pie. 35. Esto puede hacer que usted se sienta mareado o desmayado, podría dar lugar a caídas. 36. Aumento de los niveles de azúcar en la sangre. 37. Visión borrosa. 37. Sueños anormales y pesadillas. 38. Sentirse más hambriento. 39. Sentirse irritado. 39. Trastorno en el habla y en el lenguaje. 40. Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su vida. 41. Falta de aliento. 41. Vómitos, principalmente en personas de edad avanzada. 42. Fiebre. 42. Cambios en la cantidad de hormonas tiroideas en sangre. 43. Disminución del número de ciertos tipos de células en sangre. 44. Aumentos de la cantidad de enzimas hepáticas medidas en sangre. 45. Aumentos de la cantidad de hormona prolactina en sangre. 45. Los aumentos en la hormona prolactina podrían en casos raros llevar a lo siguiente. 45. Tanto en hombres como en mujeres tener hinchazón de las mamas y producción inesperada de leche. 46. En las mujeres no tener el período menstrual o tener períodos irregulares. 46. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar ketiapina? 47. No tome ketiapina. 48. Si es alérgico a ketiapina o a alguno de los demás componentes de este medicamento. 49. Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos. 49. Algunos medicamentos para el VIH. 50. Medicamentos de tipo azol, para las infecciones producidas por hongos. 51. Eritromicina o claritromicina, para las infecciones. 52. Nefasodona, para la depresión. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. 53. Advertencias y precauciones. 54. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar ketiapina. 54. Si usted, o algún familiar, tiene o ha tenido algún problema de corazón, por ejemplo, problemas en el ritmo del corazón, debilitamiento del músculo del corazón o inflamación del corazón o si está tomando cualquier medicamento que pueda afectar al latido de su corazón. 55. Si tiene la presión arterial baja. 56. Si ha tenido un accidente cerebrovascular, especialmente si tiene una edad avanzada. 57. Si tiene problemas de hígado. 58. Si alguna vez ha presentado un ataque epiléptico, convulsión. 59. Si padece diabetes o tiene riesgo de padecer diabetes. 59. Si es así, su médico podría controlar sus niveles de azúcar en sangre mientras esté tomando ketiapina. 60. Si sabe que ha tenido en el pasado niveles bajos de glóbulos blancos, los cuales pueden o no haber sido causados por otros medicamentos. 61. Si es una persona de edad avanzada con demencia, pérdida de las funciones en el cerebro. 61. Si es así, no debe tomar ketiapina porque el grupo de medicamentos al que pertenece ketiapina puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, 62. O en algunos casos el riesgo de fallecimiento, en estas personas. 62. Si es una persona de edad avanzada con enfermedad de Parkinson. 63. Si usted o algún familiar tiene antecedentes de coágulos en la sangre, ya que medicamentos como estos se han asociado con la formación de coágulos en la sangre. 63. Si tiene o ha tenido una afección en la que su respiración se interrumpe por cortos periodos de tiempo durante el sueño nocturno normal, llamada apnea del sueño, 64. Si tiene o ha tenido una afección en la que no puede vaciar completamente su vejiga, retención urinaria, tiene la próstata agrandada, una obstrucción en su intestino o presión elevada en el interior de su ojo. 64. Estas afecciones pueden ser causadas en ocasiones por medicamentos, llamados anticolinérgicos, que afectan a la forma en la que funcionan las células nerviosas, para tratar ciertas condiciones médicas. 65. Si tiene antecedentes de abuso de alcohol o drogas. 66. Informe a su médico inmediatamente si después de tomar este medicamento experimenta algo de lo que a continuación se menciona. 67. Una combinación de fiebre, rigidez muscular intensa, sudoración o una disminución del nivel de conciencia, un trastorno denominado síndrome neuroléptico maligno. 68. Puede ser necesario un tratamiento médico inmediato. 69. Movimientos incontrolados, principalmente de su cara o lengua. 69. Mareo o se siente muy somnoliento. Esto puede aumentar el riesgo de lesiones accidentales, caídas, en pacientes de edad avanzada. 70. Ataques epilépticos, convulsiones. 71. Una erección de larga duración y dolorosa, priapismo. 71. Latidos cardíacos rápidos e irregulares, incluso cuando está en reposo, palpitaciones, problemas respiratorios, dolor de pecho o cansancio inexplicable. 72. Su médico deberá examinar su corazón y si es necesario, derivarlo a un cardiólogo de inmediato. 73. Estos trastornos pueden ser causados por este tipo de medicamento. 74. Informe a su médico tan pronto como sea posible si usted tiene 74. Fiebre, síntomas similares a la gripe, dolor de garganta, o cualquier otra infección, ya que podría ser consecuencia de un recuento muy bajo de células blancas sanguíneas, y requerir una interrupción del tratamiento con ketiapina o un tratamiento adicional. 75. Estreñimiento junto con dolor abdominal persistente, o estreñimiento que no ha respondido a un tratamiento, ya que podría conducir a un bloqueo más grave del intestino. 76. Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión. 77. Si está deprimido, algunas veces puede pensar en hacerse daño o suicidarse. Esto puede aumentar al principio de comenzar el tratamiento, ya que todos estos medicamentos tardan tiempo en hacer efecto, por lo general alrededor de dos semanas pero algunas veces más. 77. Estos pensamientos pueden también aumentar si deja de tomar bruscamente su medicación. Puede ser más probable que piense así si es un adulto joven. 77. La información obtenida en los ensayos clínicos ha demostrado un aumento del riesgo de pensamientos de suicidio o conducta suicida en adultos jóvenes menores de 25 años con depresión. Si en algún momento piensa en hacerse daño o suicidarse, contacte con su médico o vaya a un hospital inmediatamente. Puede servirle de ayuda decirle a un familiar o amigo cercano que está deprimido, y pedirle que lea este prospecto. Puede pedirles que le digan si ellos piensan que su depresión está empeorando, o si están preocupados por los cambios en su comportamiento. Erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, DRES, por sus siglas en inglés. Erupción generalizada, temperatura corporal elevada, enzimas hepáticas elevadas, anomalías sanguíneas, eosinofilia, ganglios linfáticos agrandados y otros órganos implicados, erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, que también se conoce como DRES. Si desarrolla estos síntomas, deje de usar Ketiapina y contacte con su médico o busque atención médica de inmediato. Aumento de peso. Se ha observado aumento de peso en pacientes que toman Ketiapina. Usted y su médico deben controlar su peso regularmente. Niños y adolescentes. Ketiapina no se debe utilizar en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Toma de Ketiapina con otros medicamentos. Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. No tome Ketiapina si está utilizando alguno de los siguientes medicamentos. Algunos medicamentos para el VIH. Medicamentos de tipo Azol, para las infecciones producidas por hongos. Eritromicina o Claritromicina, para las infecciones. Nefasodona, para la depresión. Informe a su médico si está utilizando alguno de los siguientes medicamentos. Medicamentos para la epilepsia, como fenitoína o carbamazepina. Medicamentos para la presión arterial alta. Barbitúricos, para la dificultad en dormirse. Tioridacina o litio, otros medicamentos antipsicóticos. Medicamentos que afecten al latido de su corazón, por ejemplo, medicamentos que pueden causar un desequilibrio en los electrolitos, niveles bajos de potasio o magnesio, tales como diuréticos, medicamentos para orinar, o ciertos antibióticos, medicamentos para tratar las infecciones. Medicamentos que puedan causar estreñimiento. Medicamentos, llamados anticolinérgicos, que afectan a la forma en la que funcionan las células nerviosas, para tratar ciertas condiciones médicas. Antes de dejar de utilizar alguno de sus medicamentos, consulte primero a su médico. Toma de ketiapina con alimentos, bebidas y alcohol. Ketiapina se puede tomar con o sin alimentos. Tenga cuidado con la cantidad de alcohol que ingiera. Esto es debido a que el efecto combinado de ketiapina y alcohol puede adormecerle. No tomes humo de pomelo mientras esté tomando ketiapina. Puede afectar a la forma en la que el medicamento actúa. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No debe tomar ketiapina durante el embarazo, a menos que lo haya consultado a su médico. No debe utilizar ketiapina si está en periodo de lactancia materna. Los siguientes síntomas, que pueden representar un síndrome de abstinencia, pueden aparecer en niños recién nacidos de madres que han utilizado ketiapina en el último trimestre, últimos tres meses de su embarazo, temblor, rigidez muscular o debilidad, somnolencia, agitación, problemas respiratorios, y dificultad en la alimentación. Si su recién nacido desarrolla alguno de estos síntomas puede ser necesario que contacte con su médico. Conducción y uso de máquinas. Estos comprimidos pueden hacer que usted se sienta adormilado. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas hasta que usted sepa cómo le afectan los comprimidos. Ketiapina contiene lactosa. Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Efectos sobre las pruebas de detección de fármacos en la orina. Si le están haciendo una prueba de detección de fármacos en la orina, la toma de ketiapina puede producir resultados positivos para metadona o ciertos medicamentos para la depresión denominados antidepresivos tricíclicos, ATX, cuando se utilizan algunos métodos de análisis, aunque usted pueda no estar tomando metadona ni ATX. Si esto ocurre, se puede realizar una prueba más específica.